¡Nada en la unidad! ¡Hay una verdad! ¡Hay una verdad que no se entienda! ¡Hay un sentido! ¡Todos adentro! ¡Que se la quisiera! ¡Más derecho! Orgullo, orgullo de saber que hay mucha gente que nos apoya, nos ayuda, que se viene a solidarizar con nosotros. Nos da fuerza para seguir luchando, porque nos quedamos solos, digamos. ¡Con represión! ¡Para los trabajadores! ¡Luchar a la reincorporación! Rodolfo Daer nos traicionó, nos dejó en banda en la calle, porque le pedimos un paro general. Dijo que no, que eso tenemos que arreglarlo en octubre, en las urnas. Que acá no se podía luchar, no había fuerza para luchar y bueno, acá ya nos ve a todos. ¡Unidad de los trabajadores! Las que quedamos, que no arreglamos, bueno, seguimos en la lucha. Y bueno, las que arreglaron también, es tan complicada, porque esa plata se le va a ir y no van a conseguir trabajo en otro lado, porque estamos todas enfermas, con enfermedades laborales. Esa gente no arregló contenta, porque es como que en algunos medios dicen que, porque bueno, le pagaron el doble y ya está, pero no es así, porque te pagan más, vas a agachar la cabeza y después no conseguís trabajo. Todos sabemos cómo está la situación del país, o sea, no es así de fácil. Nosotros queremos tener nuestro puesto de trabajo en un futuro asegurado, obra social, aportes, como tiene que ser, ¿no es cierto? No pedimos nada del otro mundo.